¿Qué significa el logaritmo? O sea que B elevado a la C, B elevado a la C me tiene que dar A. Te lo recuerdo una vez más. ¿Viste el resultado? El logaritmo es el exponente al que tenés que elevar la base para que te dé el argumento. Argumento que tiene que ser un número mayor que 0. Es decir, no hay logaritmo ni de números negativos ni hay logaritmo de 0. Esto te da la pauta para hacer el primer análisis de nuestra función, que es el dominio. Vamos a poner en primer lugar el dominio. Bueno, ¿qué le vamos a pedir al argumento X menos 3? Bueno, a X menos 3 le vamos a pedir que sea mayor que 0. Bueno, de acá despejas X y te queda, si pasas el 3 sumando, te queda X mayor que 3. ¿Qué significa eso? Ahora vamos a hacer espacio aquí. ¿Qué significa eso? Significa que los valores de X van a tener que ir de 3 en adelante sin incluir al 3. Sin incluir al 3, por eso ponemos un paréntesis y decimos que el dominio de la función es el intervalo abierto en 3 hasta el infinito. Bueno, ahí tenemos el dominio. ¿Qué hay en 3? En 3 tiene la asíntota vertical de la función. La asíntota vertical está en X igual a 3. ¿Qué es la asíntota vertical? Bueno, una línea en la cual a medida que la función se acerque, el valor de X se acerca a 3, la distancia entre la función y la asíntota vertical se hace cada vez más pequeña. ¿Se entiende? A medida que X se acerca a 3, la distancia entre la función y la asíntota vertical tiende a 0. Bueno, ya lo vas a ver en la gráfica. Vamos al tercer punto de análisis, que es la intersección con el eje de las X. A eso le llamamos ceros o raíces. Ceros o raíces. Bueno, mirá. Una función, cuando corta el eje de las X, es porque la función es 0. Entonces lo que tenés que plantearte para hallar cualquier tipo de raíz, sino en nuestra función, sino en cualquiera, es que la función valga 0. A ver, hagámoslo. Yo me voy a plantear que menos logaritmo en base 2 de X menos 3 sea igual a 0. Bueno, como es igual a 0, el menos no cuenta. Bueno, podemos pasar para acá y nos queda 0 de todas maneras. Bueno, fíjate la definición de logaritmo que yo te había dicho, ¿no? El resultado es el exponente que le va a la base para que dé el argumento. O sea, que 2 elevado a 0 tiene que ser X menos 3. Claro, pero 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 1. O sea, que 1 es igual a X menos 3. Bueno, si pasás el 3 sumando, ¿qué te va a quedar? Que X es igual a 1 más 3, 4. ¿Se entiende? Pasó el 3 sumando y me queda que X es igual a 4. Bueno, acá está la intersección con el eje de las X. Bueno, vamos a ver, la asíntota vertical la tenemos en X igual a 3, dijimos, y el conjunto de ceros o raíces donde cortamos al eje de las X está en 4. Bueno, vamos a ver la intersección con el eje vertical de las Y. La intersección con el eje de las Y. Bueno, la intersección con el eje de las Y le llamamos ordenada al origen. Y se da siempre que se corta, que una función corta al eje de las Y es porque X vale 0. ¿Por qué X vale 0? Bueno, entonces, la ordenada al origen es este valor, es F de 0. Para nosotros sería menos logaritmo en base 2 de 0 menos 3, porque reemplazo a la X por 0. Pero fíjate que me queda, me queda logaritmo de menos 3 en base 2, ¿no? No existe porque es un número negativo. Claro, si 0 está fuera del dominio, te das cuenta que 0 está de este lado, ¿no? Está fuera del dominio, o sea que no hay intersección con el eje de las Y. No lo vamos a cortar. ¿Pero cómo la determinás? Acordate que, no, en este caso porque no hay, pero ¿cómo se determina? Simplemente a la X la reemplazan por 0 y eso te da la ordenada al origen. Bueno, ahí tenemos, te anoto, te anoto también para que sepas, vamos a anotarlo acá. Ordenada al origen, no hay, ¿eh? No hay, no se corta al eje de las Y. Y te voy a anotar también la imagen de la función, ¿eh? Como buen logaritmo, la imagen de la función son todos los números reales y habíamos dicho que el dominio, porque ahora voy a borrar todo aquello de la función, es el intervalo que va a virar todo el 3 a más infinito. Bueno, nos preparamos para hacer la gráfica y analizar la gráfica, ¿eh? A veces es muy complejo hacer la gráfica de un logaritmo, porque tenés que andar pensando, ¿viste? A ver, ¿qué valores le doy a X? Porque 2 elevado a la tanto me tiene que dar tanto. ¿Sabés qué podés hacer? Hacerlo al revés. Para hacer una tabla de valores, yo te planteo que lo hagas al revés. Viste que siempre le das valores a X y obtener los de Y, para hacer una gráfica. Ahora, aquí te conviene hacerlo al revés, darle valores a Y y obtener los de X. ¿Cómo? De esta manera. Los valores de Y están dados por menos logaritmo en la base 2 de X menos 3. Bueno, ¿qué le dice esto? Que pasemos el menos para el otro miembro y apliquemos la definición de logaritmo, ¿eh? Logaritmo en base 2 de X menos 3. Apliquemos la definición de logaritmo que decía que el resultado es el exponente que le va a la base para que dé el argumento. Así que bien, hagámoslo. A ver, 2 elevado al resultado que es menos Y me tiene que dar el argumento, que es X menos 3. Pasemos el 3 sumando y hacemos 2 a la menos Y igual a... Perdón, pasemos el 3 sumando, dije, ¡ay, Ricardo! Y ahí me quedó la expresión de X. 2 a la menos Y más 3 me da X. Entonces, armémosle una tablita de valores, pongamos X y Y y vamos a darle valores ahí. A ver, ponele menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Con esto va a alcanzar, igual podés darle más valores si querés, ¿no? Tomamos la calculadora y empezamos a darle valores. Bueno, a ver, cuando es menos 2, ¿cómo nos queda acá? Nos queda 2 a la menos menos 2, más 3, ¿no? Menos con menos más, o sea que vamos a hacer 2 elevado a la menos menos 2, o sea, la 2, ¿no? 2 elevado a la 2 y a eso le voy a sumar 3. Y me da 7, ¿eh? Para menos 2 me da 7. Bueno, ahora cambio, fíjate que vamos para menos 1. Sería 2 a la menos menos 1, o sea, 2 a la 1. Bueno, moves el cursor de la calculadora, cambias el 2 por un 1 y te da que X vale 5. Para 0, para 0 me tiene que dar 4, ¿eh? Bueno, ¿ves cómo lo voy cargando en la calculadora? Fíjate, ¿ves? Ahora lo único que hago es mover el cursor. Movo el cursor y cambio el 1, ¿ves que está titilando el 1? Ahí lo cambio por 0. Ahí lo cambio por 0 y aprieto el igual. Y esto me da 4. Por supuesto, tenía que dar 4, si no estábamos en el horno, si no daba 4. Bueno, para 1. Para 1 ya nos queda 2 a la menos 1, o sea que ahora voy a cambiar, voy a poner 2 elevado a la menos 1, más 3, ¿ves? 2 elevado a la menos 1, ahí se ve, más 3. Bueno, aprieto el igual y me da 3,5. Para 1, 3,5. Ahora voy a mover el cursor y va a valer 2, o sea que va a quedar 2 a la menos 2 más 3, y esto me da 3,25. Bueno, vamos a hacer la gráfica, ¿eh? Y con la gráfica vamos a hacer el análisis de los intervalos de crecimiento, de crecimiento, positividad, negatividad, a todo lo que te piden, ¿eh? Todas esas cosas que te gusta hacer a vos. Vamos a la gráfica, yo voy a hacer una gráfica más o menos, vos vas a hacer una gráfica bonita, ¿eh? Fíjate que valores de X negativos no voy a usar, así que vamos a corregir el eje para acá. Ahí estamos. Empecemos. Acá están los valores de Y y acá los valores de X. Y bueno, X vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7 vamos a llegar, y Y vale 1, 2, menos 1, menos 2, más valores que vamos a usar. Bueno, lo primero que voy a marcarte es la asíntota vertical. La asíntota vertical está en 1, 2, 3. Entonces, que te decía, ¿viste? Que a medida que la función se acerca a la... A que X se acerca al valor de la 3, la función cada vez se acerca más a la asíntota vertical. Cuando X se acerca a 3, la función cada vez se va a acercar más a la asíntota vertical. Empecemos. Cuando X vale 7, Y vale menos 2. 7 dijimos que estaba acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vale menos 2 para 7. A ver, más o menos. Vos la hacés la bonita. Yo la hago... Ahí está. Para 7, ahí tenemos el punto, menos 2. Para 5, da menos 1. Cuando X vale 5, Y da menos 1. Bueno, a ver. 7, 6, 5. Para acá, para 5, da menos 1. Vamos a hacerlo lo más, pero el mismo que pueda. Ahí está. Para cuando X vale 5, Y vale menos 1. Acá, para 4, Y vale 0. Cuando X es 4, 0. Que ya lo sabíamos, era el 0 raíz. Bueno, sigamos. Cuando X vale 3,5, Y vale 1. O sea, acá 3,5 a la mitad entre 3 y 4, Y vale 1. Y acá, para 3,25, la mitad de la mitad. Ahí más o menos, ¿no? Por acá. 3,25. Ahí la función ya vale 2. Acá tenemos 2, 1, menos 1, 2. Acá teníamos el 7, el 6, el 5. Bueno. Ahí tiramos la gráfica, unimos los puntos. Y ves, ahí se va acercando cada vez más la función a la asíntota vertical. Bueno. Hagamos el análisis. Conjunto de positividad. ¿Cuándo la función es positiva? Cuando está arriba del eje. ¿Y eso en qué intervalo ocurre? Mirá, ocurre en este intervalo. Que va desde la asíntota vertical de 3 hasta que la función corta el eje de las X. Fijate que donde corta el eje de las X, que la función no es ni positiva ni negativa, es 0. Bueno, vamos al intervalo de negativa, que es cuando la función me queda por debajo del eje. Bueno, ¿qué ocurre en este intervalo? Ves, que va desde el 4 hasta el más infinito. Bueno, ¿cuándo crece esta función? Esta función crece nunca. Fijate que en todo momento decrece. O sea que el crecimiento le vamos a poner conjunto vacío en intervalo vacío. Decrecimiento. ¿Cuándo decrece? Siempre, o sea en todo su dominio, decrece desde el 3 hasta el más infinito. Bueno, como te había dicho ya verás, esto se va al menos infinito, esto se va al más infinito. Es lo que te decía que en la imagen son todos los reales. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las he llegado al WhatsApp. Y no dudes, no dudes que te la voy a contestar. Y nos vemos, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.